Y no tan pronto, no tan pronto esta de fiesta Si no es tan felino, tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío, que lío se va a formar Cuando mi gatito se va Y es, es tan simple la razón El que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón, un ratón De cualquier mañana La gata le enseñé a la maraca Pa' que лучше, chacabu, chacabu La gata le enseñé a la maraca Pa' que le vuele, chacabu, chacabu La gata le enseñé a la maraca Oye, chacabu, chacabu Y ya que la fuerza sonando, sonando Chacabu, chacabu, chacabu ¡Suscríbete al canal!